Si sigo, yo voy de todo, ¿con quién es más de que más? Yo no sé que el día se acaba la cantación Y el caso se llega el destino, se ha partido ya de este mundo Y el caso se llega el destino, se ha partido ya de este mundo Y el caso se llega el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!